Con una tierna sonrisa y sin decirnos palabras surge este amor. Completamente dichosos nuestros cuerpos se acercaron y un dulce beso en mis labios acarició. Maravilloso fue el momento en que hagaste a mí por fin. Por la dicha que me has dado gracias te doy amor, gracias te doy amor. Sé que tú a mi lado sentirás las caricias que amas, nadie en el mundo te dará. Te amaré como nunca nadie amó, colmada te sentirás de felicidad. Maravilloso fue el momento en que hagaste a mí por fin. Por la dicha que me has dado gracias te doy amor, gracias te doy amor. O, gdybyś chciała zostać na dłużej godziną, godziną miłowania, elny� street enmien. K הב�َ akumку na dłużej godziną... försökerیś na dłużej godziną, choques, wait to do niemal, po свидaną, co niemal. El momento, gracias, gracias te doy amor, maravilloso fue El momento, gracias, gracias te doy amor Para que yo no vuelo, el momento, gracias te doy amor Para que yo no vuelo, el momento, gracias te doy amor O, gdybyś chciała zostać na dłużej Godziną, godziną miłowania Łatwiej byłoby, prawdę byłoby Łatwiej byłoby, prawdę byłoby, prawdę byłoby, prawdę byłoby Maravilloso, el momento El momento, gracias, gracias te doy amor Maravilloso fue, maravilloso fue, el momento, el momento Gracias, gracias te doy amor Maravilloso fue, el momento, gracias, gracias te doy amor Maravilloso fue, 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 mar Gracias. Gracias.